Bueno chicos, aquí un sistema de ecuaciones que vamos a resolver por el método de sustitución Como ya sabéis, en el método de sustitución tenemos que aislar una de las variables de una de las ecuaciones que por ejemplo va a ser siempre intentar coger una variable que sea positiva y que no tenga coeficiente para no tener que cargar con una sustitución con fracciones o con cosas raritas Así que por ejemplo aquí voy a aislar la x y me quedaría x es igual a 2 menos y Una vez que ya tenemos la x aislada sustituimos esta x en la otra ecuación, siempre en la otra ecuación Una vez que ya cogemos y sustituimos lo que hacemos es realizar las operaciones En este caso tan solo vamos a tener que multiplicar un 2, 2 por 2 es 4, menos 2i, menos i es igual a 1 Perfecto, una vez que ya tenemos esto, esto es un 4i, no es un i Seguimos operando, haciendo las operaciones, pasamos este 4 al otro lado y restamos esto menos 2 Menos 1 nos da menos 3i y esto lo pasamos al otro lado quedándonos el 4 restando 1 menos 4 menos 3 Aislamos la y y nos da y igual a 1 Una vez que ya tenemos la y lo que hacemos es sustituir el valor de y en esta ecuación que hemos aislado y nos dará x es igual a 2 menos 1 que esto resulta que es x igual a 1 Así que sistema de ecuación resuelta, muy sencillita, toda para vosotros, nos vemos en el próximo vídeo